¿Por qué si la Tierra tiene millones de años estamos en el 2024? El calendario actual, conocido como calendario gregoriano, se basa en el nacimiento de Jesucristo como el año 1 después de Cristo, aunque existe un año cero en los cálculos astronómicos. Este sistema de datación fue establecido en la Edad Media y es utilizado internacionalmente para mantener un estándar cronológico, independientemente de la antigüedad real de la Tierra. ¿Por qué los ríos no son rectos? Los ríos no son rectos debido a la erosión, la sedimentación y las características geológicas del terreno que atraviesan. El flujo de agua sigue el camino de menor resistencia, lo que crea meandros y curvas a medida que erosiona las orillas y deposita sedimentos en diferentes puntos a lo largo de su curso. ¿Cómo se genera el color en las pupilas de los ojos? El color de los ojos está determinado por la cantidad y distribución de melanina en el iris, no en las pupilas, ya que estas son simplemente aberturas que parecen negras debido a la absorción de luz por los tejidos internos del ojo. La melanina en el iris puede variar desde el marrón oscuro hasta el azul claro, con una gama intermedia de verdes y avellanas. ¿Por qué a las personas que se someten a quimioterapia se les cae el pelo? La quimioterapia se dirige a las células de crecimiento rápido, como las células cancerosas, pero también afecta a otras células de rápido crecimiento en el cuerpo, como las células del folículo piloso. Esto causa la caída del cabello, ya que los folículos pilosos no pueden mantener el crecimiento normal del cabello durante el tratamiento. ¿Cómo saben recrear los dinosaurios si no hemos estado en su época? Los científicos pueden recrear la apariencia de los dinosaurios a través de estudios paleontológicos que incluyen el análisis de fósiles, comparaciones con especies vivas relacionadas y la utilización de tecnologías como la reconstrucción digital en 3D. Estos métodos permiten a los investigadores hacer inferencias educadas sobre la estructura ósea, la musculatura y la posible apariencia externa de estos animales extintos. ¿Por qué los novios se intercambian anillos en las bodas? El intercambio de anillos en las bodas es una tradición que simboliza el compromiso y la unión eterna entre los cónyuges. Se cree que esta práctica se originó en el Antiguo Egipto, donde los anillos representaban el círculo de la vida y la eternidad. Los anillos también se colocan en el dedo anular. El cual se pensaba que contenía una vena que llegaba directamente al corazón, simbolizando el amor y la fidelidad. ¿Por qué los perros y gatos tienen unas mini bolsas en las orejas? Las pequeñas bolsas en las orejas de perros y gatos, conocidas como bolsas de Henry, pueden ayudar a mejorar la audición. Estas estructuras pueden amplificar los sonidos o ayudar a localizar el origen del sonido al modificar la forma del pabellón auricular, facilitando una mejor percepción auditiva para estos animales. ¿Por qué las líneas en la pasta de dientes no se mezclan? Las líneas en la pasta de dientes no se mezclan debido al diseño del tubo y la consistencia de la pasta. La pasta de dientes está formulada para mantener sus componentes separados y el tubo está diseñado con compartimentos que permiten que las diferentes pastas fluyan juntas de manera uniforme cuando se aprieta, creando las líneas distintivas sin mezclarse. ¿Por qué los flamencos duermen sobre una pierna? Dormir sobre una pierna ayuda a los flamencos a conservar calor y energía. ¿Qué es el efecto M-Pemba? El efecto M-Pemba es el fenómeno en el cual, en ciertas circunstancias, el agua caliente puede congelarse más rápidamente que el agua fría. ¿Por qué los aviones dejan una estela blanca en el cielo? Las estelas blancas se forman cuando el vapor de agua en los gases de escape de los motores de los aviones se condensa y congela en cristales de hielo. ¿Por qué nos sentimos mareados después de dar vueltas? Porque los fluidos en el oído interno continúan moviéndose, confundiendo nuestro sentido del equilibrio. ¿Por qué los relojes de arena se usaban para medir el tiempo en alta mar? Los relojes de arena no se veían afectados por el movimiento del barco, proporcionando una medida de tiempo constante y confiable. ¿Por qué los koalas tienen huellas dactilares similares a las de los humanos? Las huellas dactilares de los koalas son tan similares a las humanas que pueden confundirse en escenas del crimen. Esta evolución probablemente les ayuda a agarrar ramas y hojas. ¿Por qué los gatos tienen pupilas verticales? Las pupilas verticales permiten a los gatos ajustar rápidamente la cantidad de luz que entra en sus ojos, mejorando su visión nocturna y su habilidad para cazar. ¿Por qué tenemos lunares? Los lunares son acumulaciones de melanocitos, células que producen pigmento en la piel. Pueden formarse por factores genéticos y exposición al sol. ¿Cómo se forma una perla en una ostra? Una perla se forma cuando un irritante, como un grano de arena, queda atrapado en una ostra, que segrega capas de nácar alrededor del objeto para protegerse. ¿Por qué tenemos sueños? Los sueños pueden ser una forma de procesar emociones, consolidar recuerdos y resolver problemas. ¿Por qué no salen canas? Las canas aparecen cuando los melanocitos en los folículos pilosos dejan de producir melanina, el pigmento que da color al cabello. ¿Por qué la menta produce una sensación de frescura? La menta contiene mentol, que activa los receptores del frío en la piel y las membranas mucosas, creando una sensación de frescura. ¿Por qué el hielo flota en el agua? El hielo flota en el agua porque es menos denso que el agua líquida. Las moléculas de agua se expanden al congelarse, creando una estructura menos densa. ¿Por qué el hierro se oxida? El hierro se oxida cuando se combina con oxígeno y agua, formando óxido de hierro o herrumbre. ¿Por qué el vino mejora con el tiempo? El vino mejora con el tiempo debido a las reacciones químicas que ocurren durante el envejecimiento, desarrollando sabores y aromas más complejos. ¿Por qué los tiburones no tienen huesos? Los tiburones no tienen huesos. En su lugar, tienen un esqueleto hecho de cartílago, que es más ligero y flexible que el hueso. ¿Por qué los espejos invierten la imagen de izquierda a derecha? Los espejos no invierten de izquierda a derecha, sino que reflejan la imagen de adelante hacia atrás. Lo que vemos como inversión es en realidad un efecto de la orientación espacial. ¿Por qué las estrellas parpadean? Las estrellas parpadean debido a la turbulencia en la atmósfera terrestre, que distorsiona la luz que llega a nuestros ojos. ¿Por qué las hebras tienen rayas? Las rayas de las hebras pueden ayudar a camuflarlas, confundir a los depredadores y regular su temperatura corporal. ¿Por qué sentimos frío cuando estamos mojados? Porque el agua en nuestra piel se evapora, llevándose calor de nuestro cuerpo y enfriándonos. ¿Por qué los pulpos tienen tres corazones? Los pulpos tienen tres corazones, dos bombean sangre a las branquias, y el tercero al resto del cuerpo. ¿Por qué las estrellas de mar pueden regenerar sus brazos? Las estrellas de mar tienen células madre en sus brazos que pueden diferenciarse en cualquier tipo de célula, permitiendo la regeneración. ¿Por qué los caballos no pueden vomitar? Los caballos tienen una válvula muscular fuerte en el esófago que previene el vómito, protegiéndolos de asfixia. ¿Por qué los gatos tienen un reflejo de giro? Los gatos tienen un reflejo de giro que les permite enderezarse en el aire para caer de pie, utilizando su espina dorsal flexible y su sentido del equilibrio. ¿Por qué las mariposas tienen escamas en sus alas? Las escamas de las mariposas contribuyen a la coloración, el vuelo y la regulación térmica, y pueden ayudar a repeler el agua. ¿Por qué los huracanes giran en direcciones diferentes en los hemisferios norte y sur? Los huracanes giran en direcciones diferentes debido al efecto Coriolis, que causa que los sistemas de alta y baja presión giren en sentidos opuestos en cada hemisferio. ¿Sienten envidia los perros? Sí, esta información lo confirma en un equipo de neurobiológicos de la Universidad de Viena, Austria. Estos animales pueden sentir envidia y reaccionar de forma negativa cuando perciben que les tratan peor que a otros. ¿Por qué flotan las nubes si el agua pesa más que el aire? Las nubes están formadas por partículas de agua o cristales de hielo demasiado pequeñas para ser afectadas por la fuerza de gravedad y el aire ascendente se encarga de empujarlas hacia arriba hasta que muchas partículas se unen y pesan lo suficiente para caer. Suscríbete para más videos como este.